Pedaleando Parece que voy volando Voy con mis colegas en mi bicicleta Llevo la merienda y sigo cantando Estoy muy contenta porque hemos llegado Y tengo la merienda que me está esperando Me gusta sentir el viento en mi cara Parece que voy volando Pedaleando, pedaleando Parece que voy volando Me gusta sentir el viento en mi cara Parece que voy volando Pedaleando, pedaleando Parece que voy volando Go Capi Suscríbete Me gusta sentir el viento en mi cara Me gusta sentir el viento en mi cara